Pero el lateral derecho y el volante central... ¡Oh, oh, oh! ¡Mire, mire, Dennis Mann! ¡Cuidado que viene Mann! ¡Puede ser el Puskas! ¡Puede ser el Puskas! ¡Mann con el rebate que no llega! ¡Viene Mann, todavía recupera! ¡El palpa al palo! ¡Iba a ser un colazo! ¿Por qué no le pegó portería? ¡Increíble! Bueno, estamos... ¡Este es el Milan o no! Pero mira cómo la jala de Taquito, después es muy zurdo Dennis Mann. Pégale de derecha, Rodo, que tienes más posibilidades al primer poste de anotar y después en la intentona, en una segunda. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.